¡No! ¡No! Subimos pabellones, el paquesito de siempre Y olvidamos las costumbres hasta que pierden su nombre No olviden tu independencia, que te la pueden robar En la hora de remar, dejando el orgullo atrás Con el sudor en la frente Para poder lo vernal, y sin miedo hay que mirar Un futuro más presente Como la asociación De mis pueblos y señor De esa gente tan valiente No, no te arrepentirás nunca De luchar por tu amor Y por esa causa busca Fuera siempre de las garras Del eterno capital Con nuestra sangre caliente Y la calle llena gente Lo vamos a hacer realidad Y la calle llena gente De las garras del águil Y la calle llena gente Y la calle llena gente una copa solamente en mi foco padecí. Mi costa rechacota, todo lo que me apaciente y plásmalo en una copa, es difícil para mí. Paseando por tu calle, me notaría los recuerdos de batalla mi guerrero, con su lucha sin fuerte, de roditas de madera, y camillas de colores, de mi primer cicatillo, de mis primeros amores, de aquellos últimos besos que a escondidas yo no ves. Y el que me aportó de tu calle, con ese azul de tu cielo, el aroma de tu campo hace que empiece a tu suelo, sentirse como en la gloria y ya no se quiera ir. No me puedo olvidar, de tu gente sin igual, fama de trabajadores, y de mujeres sin paz, de belleza singular, vuelve a mi llegue de flores. Siempre la victoria estará, por tu sangre le llaman, dependiendo unos valores. Yo me siento afortunado, no, de vivir en esta tierra, que siempre mato el que quiere, un gran tiene su puerta abierta, sentirme ven a su vencer, es orgullo para mí, pueblo donde yo nacido, y en donde cariño mío, un día quisiera morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!